El Departamento del Departamento El Departamento del Departamento En la citación el gerente de Indervalle les explicó que adelantó el proceso de contratación para frenar la crisis Si esperamos el préstamo estaríamos hablando de contratar a los entrenadores aproximadamente en dos meses Entonces se nos para el deporte ahora sí La próxima semana Indervalle espera tener normalizada la vinculación de los técnicos con miras a los Juegos Nacionales 2015 El Departamento del Departamento